de los partidos Nueva Alianza y Partido Verde a diputados federales por el Distrito 8. Les recuerdo que el candidato del Partido Acción Nacional rechazó la invitación a participar en esta exposición de ideas y propuestas en torno a temas nacionales y locales. Vamos con la siguiente pregunta. El tema es salud. Es fundamental garantizar los servicios de salud a la población mexicana. Las instituciones parecen no estar cumpliendo con este objetivo. Operan con serias deficiencias en infraestructura personal y desabasto de medicamentos. Oaxaca se encuentra en el último lugar en indicadores de salud y tiene los índices más altos de mortalidad materna. La desnutrición es uno de los temas más urgentes por atender en Oaxaca. De hecho, tres de cada diez niños que habitan en zonas rurales sufren desnutrición. En las zonas urbanas, el sobrepeso en niños es uno de los temas de salud pública que urge atender. Desde su perspectiva, le pregunto a los candidatos, ¿qué aspectos habrá de considerar para lograr cambios de importancia y garantizar los servicios de salud a la población? Sofía Valdivia. Antes que nada, yo quisiera concluir con el tema de seguridad, porque hay una parte que me faltó, que es necesario impulsar políticas públicas y direccionar esfuerzos presupuestales con un enfoque integral que contribuya a disminuir la inseguridad, la violencia y sobre todo la impunidad y la corrupción en los cuerpos policíacos. Pero bueno, en el tema de salud es un tema que nos preocupa a mí sobre todo como mujer, como madre soltera, me preocupa como mujer porque yo tengo dos hijas, de las cuales una de ellas yo tuve una cesárea en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en el hospital civil. Ahí nació mi segunda hija, sin embargo, pude darme cuenta de todas las carencias que se tienen. Afortunadamente, mi hija no nació en la calle, no nació en una, en el patio, en el baño, porque pues yo he tenido el valor de exigir, así como lo hago a través de la radio, durante 15 años lo he hecho, de exigir que me den la atención, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres? Esas mujeres que vienen de la sierra, esas mujeres que vienen de comunidades marginales y que no pueden tener o que no tienen ese valor también de exigir que sus centros de salud les otorguen las garantías de poder contar con un parto seguro, con un parto donde además cuenten con todas las garantías de medicamentos, de lo que se requiere y se necesita. Lo decía mi compañero Miguel Ángel Morales a Maya al principio, a veces las clínicas no tienen ni siquiera un mejoralito, no tienen ni el paracetamol para poder atender una calentura. Es lamentable esto que ocurra y que desgraciadamente vemos que hay funcionarios del gobierno que son y que pertenecen a la Secretaría de Salud que tienen mansiones millonarias, que están entregando, están estrenando mansiones de lujo, carros de lujo, que sus familias viven en el lujo, sin embargo vemos mujeres que están muriendo, mujeres que están falleciendo a causa de estos importantes atenciones que se tienen que dar en materia de salud. En ese sentido te quiero decir que el partido Nueva Alianza, y te lo voy a leer, me pregunta por qué siempre lees, yo leo lo que traigo porque son compromisos que yo quiero cumplir y son compromisos que los quiero hacer en el papel, en el papel porque son compromisos que el día que yo sea diputada federal los voy a cumplir a la ciudadanía. Les comento, promover que la educación sexual se imparta en todos los niveles educativos y fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada sin duda a su plena aceptación e identidad, así como la prevención de las enfermedades de transmisión sexual como es el VIH, SIDA, los embarazos no deseados y el abuso a la violencia sexual. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y universalidad de la educación sexual, especialmente para evitar el embarazo adolescente. Conozco niñas que tienen 14 años de edad y que ya son madres, yo creo que ahí debemos enfocar nuestras baterías hacia los jóvenes, los adolescentes, los que creen que tener un hijo no es una alta responsabilidad. A ellos yo les digo, en verdad pensemos, reflexionemos, los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar jugando, no tienen que estar con muñecos de carne y hueso. Así que en otro tema, pretendo en esta plataforma que tiene mi partido, el partido Nueva Alianza, que se dé un aumento a la inversión en salud preventiva y en condiciones de vivienda que prevengan enfermedades. En materia de seguridad de salud, les comento, otorgar, bueno, se me acabó el tiempo. Miguel Ángel Morales Omaya, candidato del partido Verde Ecologista. Gracias, gracias Juan Antonio, seguimos con esto. Mira, la salud tal pareciera que la estamos volviendo a hacer, la tratamos de enmarcar en algo de te doy medicina, ven, te curo y se acabó. No. La salud, bueno, hay diferentes tipos de salud, desde la salud mental que necesita, se necesita tener para poder actuar, la sensibilidad que se tiene que ver hacia la, hacia la sociedad, la sensibilidad que tienes que tener, no para poder aplicar realmente lo que se te está encomendando el buscar la salud. La salud se determina o se define como un estado de bienestar y equilibrio, y ese bienestar y equilibrio se da en todos los sentidos. Y hablando de salud específicamente, aunque se diga que se está haciendo programas asistenciales en esta materia, la realidad es que no es lo que le lleve, sino lo como lo puedes inducir a producir lechuga, rábanos, o sea, hortalizas o huertos de traspatio para que puedan generar ellos mismos su forma de consumo. La salud no se reduce a poner sanciones a los refresqueros porque están vendiendo mucho refresco. La salud se refiere a que los que estén encargados de esta materia realmente se manchan los zapatos y vayan a las comunidades, vayan no tan lejos a las colonias de aquí de la ciudad de Oaxaca y Juárez. Se den cuenta de lo que está pasando. Y también estamos hablando que la salud se da por muchas circunstancias. Si no hay trabajo, si los jóvenes no tienen trabajo, lo que buscan es un escape, drogas u otras formas, que eso también repercute en la salud. Si el padre de familia está preocupado porque no ha conseguido para la renta o para la comida, también le genera estrés. Es decir, la salud es muchísimo más amplio de lo que podemos imaginarnos en esto. Pero esto solamente se va a resolver cuando le demos el valor esencial que tiene cada persona. Cuando nosotros veamos a cada uno de ellos como si estuviéramos nosotros en sus zapatos, cuando realmente digamos, y por un lado la autoridad le dé el valor a la persona y la persona se valore a sí mismo y que vea que su vida no está cimentada o no va en torno a unas situaciones de tiempos como son tiempos electorales donde se promete todo y que finalmente no regresan a cumplir ni lo más mínimo, es más, no regresan ni siquiera a saludar a la gente, eso es tener salud y salud que es lo que necesitamos y necesitamos ver de forma esencial el Partido Verde Ecologista de México ha propuesto diferentes situaciones ya en materia de salud concretamente como son los vales de medicina que no es una propuesta, ya es una ley en la que ya se está buscando la alternativa de dar a quien no tenga para pagar una medicina un vale para que pueda recibir esa salud, la salud también es en la educación porque o en el empleo de lo que hablábamos hace rato porque cuando no tienes empleo buscas alternativas entonces se está el de hecho el Partido Verde está proponiendo el vale al primer empleo que es parte sencilla. Sofía Valdivia un minuto para profundizar o replicar en el tema. Perdón que ahora sí replique, discúlpeme, no quería hacerlo, sin embargo me obliga a hacerlo, es una total mentira el tema de los vales, yo se los digo porque a mí me ha tocado, ni siquiera me dan el vale en el tema de las medicinas, mucho menos creo que nos vayan a cumplir en el tema de los vales para el primer empleo, así que yo difiero mucho de mi compañero del Partido Verde Ecologista de México y aparte una cosa es que sea ley y otra que realmente se aplique, el tema de que dicen que ya no vamos a pagar cuando nuestros hijos se entren a la escuela, es una total mentira también que nos están engañando, no se vale que nos mientan y nos engañen como los partidos de siempre porque entonces significa que son iguales que ellos, yo les quiero decir que yo veo un Oaxaca con mucha tristeza, un Oaxaca herido, un Oaxaca que ya necesita gente que realmente responda por ellos, un Oaxaca que realmente los defienda, que no sólo hable y diga esto voy a hacer como lo decía, no, yo creo que hay que fijarnos en los hechos de las personas, no en sus palabras, porque con sus palabras como diría los tradicionan al pueblo, como diría Benito Juárez. Miguel Ángel Morales Samaya, un minuto para profundizar o replicar en el tema. Yo no solamente quiero decir, independientemente de la concepción que cada quien tenga de estas circunstancias, yo solamente quiero decir que la sociedad mexicana no está hecho de una cara de la moneda que es el gobierno o los diputados que traten de llegar y decir voy a hacer, voy a poner, voy a atraer, voy a dar, eso es una circunstancia trivial, porque estamos del otro lado, la sociedad civil, yo me siento y soy orgullosamente emergido de la sociedad civil, donde cada uno de nosotros tiene que trabajar, luchar y hasta pelear a veces con la autoridad, porque a veces parece que es más tu enemigo que tu representante, eso es la sociedad civil y vaya, si se pueden generar las mejores leyes, pueden generarse de alguna manera, si la sociedad civil, por eso hablo fundamentalmente dentro de todo esto, que tenemos que darnos el valor que nosotros tenemos y tenemos que darle el valor que tiene cada persona, porque solamente nosotros defenderemos esa situación. Muchísimas gracias Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, conoce a tus candidatos y bueno, vamos a darle otro minuto más a Sofía Valdivia en torno a este tema. Así es, bueno, pues yo quiero centrarme en las propuestas que tiene mi partido, el partido Nueva Alianza, yo quiero decirles que soy una ciudadana, no soy militante del partido Nueva Alianza y por ello yo creo que agradezco el que me hayan permitido ser su candidata. Hay muchísimos temas que no los puedo hablar en un solo minuto, las propuestas que trae el partido Nueva Alianza no son propuestas descabelladas porque yo no vengo ni a ofrecerles despensas, ni a ofrecerle mochilas, ni relojes, yo vengo a ofrecerles propuestas que realmente puedan ayudar a un Oaxaca que está, como se los dije hace un momento, herido, un Oaxaca que quiere propuestas reales, un Oaxaca que quiere un ciudadano que sí lo defiende y no un ciudadano que vaya y caliente la silla y levante el dedo. Son muchísimas propuestas que no me alcanzarían, pero le voy a decir en el corto tiempo que tengo porque también es oro el tiempo. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, se los decía, sobre el tema de los embarazos adolescentes, hay que preocuparnos por ellos. En verdad que se otorgue seguridad, la integridad personal de las y los jóvenes constituye una prioridad para el desarrollo humano y una condición necesaria de libertad. Oaxacaños, denunciemos, exijamos. Vamos con el candidato Miguel Ángel Morales Amaya, un minuto. Para exponerlo. Para continuar con ese tema. Bien, mira, yo siento que nadie es el fregón de la película en este asunto de la política. Ese ha sido el error peor que hemos tenido como concepción de quienes nos representan. Por eso es que hemos caído en el caudillismo, fundamentalmente una de las etapas más difíciles de la historia de México. Nosotros tenemos ya que empezar a pensar como lo hizo ya desde el siglo dieciséis René Descartes, donde dice pienso, luego existo. Si nosotros, los ciudadanos, la gente que realmente hace a esta sociedad, que es la que paga impuestos, que es la que mete orden de alguna manera, que es la que hace la propia vida de la sociedad, no nos damos el valor, nadie nos los va a venir a hacer, a dar. Y también, si nosotros no hacemos nada por esa sociedad donde vivimos y es a la que le vamos a dejar a nuestros descendientes, nadie va a venir a decirnos qué es lo que queremos hacer en relación a qué queremos cambiar en esta vida. El cambio está en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, le recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable, esto es Espacio Ciudadano, con el tema conoce a tus candidatos. Hoy nos acompañan precisamente los candidatos a diputados federales por el distrito número 8 del partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia, por el partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Morales Amaya, y por supuesto que la invitación estaba hecha a Miguel, al candidato del partido Acción Nacional, quien pues rechazó esta invitación, aquí estaba reservado su lugar, no quiso venir, es una oportunidad que se perdió lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, le recuerdo esto es Espacio Ciudadano, y transmitimos a través del canal 143 de Cable, y claro también a través de internet, la dirección www.mbmtelevisión.com. Vamos y regresamos. ¡Gracias!